Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. ...sobada en todo el morro a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno comparecía este 13 de agosto de 2022 en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas anticrisis aprobadas el 11 de octubre de 2022 en el Consejo de Ministros. Después de una orde perorata del socialista, llegó el turno del resto de partidos, y fue la de Santiago Abascal una intervención memorable, y llena de fascas en toda la línea de flotación de Pedro Sánchez. El líder de Vox se mostró muy crítico con una de las medidas implementadas por el inquilino de la Moncloa, la confiscación a las eléctricas de sus beneficios extraordinarios. Abascal tumbó la acción de Sánchez porque, a su juicio, ese dinero no iba a repercutir en favor de los bolsillos menos pudientes, sino más bien para beneficiar a ministerios de broma, y a millonarios universales como el fundador de Microsoft. Para el presidente de la formación verde, las propuestas planteadas por el mandatario socialista no son más que mero maquillaje. Lo que hoy nos trae aquí usted son migajas, es propaganda, es pan para hoy y hambre para mañana. Es deuda pública para generaciones y generaciones. Es maquillaje para hacer un discurso en el Congreso. No hay una rectificación profunda, señor Sánchez, y no hay un ánimo restaurador de la prosperidad de las elecciones, sino una intención de llegar a las elecciones con mejores perspectivas electorales. Eso es lo único que a usted le mueve. No habrá ninguna mejora sustancial en la dramática realidad que viven los españoles hasta que no abordemos el gran cambio estructural que España necesita en materia energética, es de hacer un portazo a las oligarquías, y una puerta abierta a la gente común. Acusó a Pedro Sánchez de pretender utilizar esos beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas para dárselo a departamentos como los de Irene Montero, Alberto Garfono al mega millonario Bill Gates, señor Sánchez, nosotros estamos de acuerdo, hay que grabar los beneficios extraordinarios de las eléctricas que se han enriquecido indecentemente con la legislación que también indecentemente ha sido aprobada por ustedes mientras que haya implicado el poder adquisitivo de las familias. El problema es que ustedes quieren confiscar ese dinero para entregárselo al Ministerio de las Faldas en los semáforos, al Ministerio de la Huelga de los Juguetes o para regalárselo a Bill Gates, que al pobrecito le debe faltar. Y reclamó al presidente socialcomunista que dejase de jugar con el dinero de todos los españoles para conseguir sus fines personales. Oiga, señor Sánchez, yo no sé por qué se escandaliza. Yo creo que lo que escandaliza a la mayoría de los españoles es que usted regale dinero de todos los españoles a un millonario. Si cuando los españoles le echen, y lo harán en cuanto tengan ocasión, sueña usted con entrar al servicio de algún millonario o sueña con algún gran sillón europeo, no lo haga con el dinero de los contribuyentes. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!